Un nuevo día de entrenamiento en la Videna, muy poquito, que la plantilla de la selección peruana emprenda ya el viaje con destino en los Estados Unidos. América Centenario está a pocos días del inicio, pero la Blanca y Roja todavía debe afrontar un último partido amistoso. Este sábado ante El Salvador, un encuentro que ustedes disfrutarán por CDMD. Mencionados cada vez muestran una mayor mejoría, pero lo más importante es que Ricardo Gareca ya cuenta con el íntegro de sus 23 convocados. Sí, porque Paolo Guerrero y Cristian Benavente trabajaron a la par de sus compañeros, en tanto que Aldo Corso, Andy Polo y Raúl Ruiz Díaz cumplen con sus últimos días de terapia para llegar al torneo continental en plenitud de condiciones. La selección peruana viaja mañana a Washington, donde enfrentará a El Salvador antes del debut en la Copa Ante Haití, el sábado 4 de junio en Seattle. Imágenes de esta mañana, de los entrenamientos de la selección. Equipo con muchos jóvenes, que han debutado incluso algunos, el pasado partido amistoso frente a Trinidad y Tobago, y que tendrán en El Salvador su segundo partido.